El pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos, para toda la vida. ¿Preparados para la fiesta? ¿De qué manera? ¿Con la guardia? ¿Con la situación que generalmente sucede en esta época del año? Como siempre, se refuerza la guardia, contamos con el personal necesario y esperemos que, como viene sucediendo en años anteriores, la guardia trabaje lo menos posible por la menor cantidad de accidentes que hay. Bueno, sé que hay una acción preventiva con respecto al gantaviru, que es tema estival. ¿Eso está tranquilo para esta temporada por ahora? Sí, se ha hecho la prevención necesaria de distintos sectores, no solo desde el hospitalario. Mientras tanto, nosotros estamos preparados en lo que tenga que ver con la atención, si se llegan a producir algún caso. Pero recordando siempre que lo más importante es la prevención y no el posterior tratamiento.